Dios bendiga de manera especial a ese público que siempre está al tanto de nuestros contenidos hoy les traigo una gran sorpresa, tengo la pelota de molinete en la mano voy a complacer a los suscriptores que me pidieron una rutina para aumentar de millas vayan a los comentarios para que vean lo que me pidieron los suscriptores me pidieron que traiga rutinas buenas para aumentar de millas pero no puedo continuar sin enviarle un saludo a todos esos suscriptores que siempre me piden en los comentarios que los saluden te invito a ti si aún no has dejado tu nombre en los comentarios al que lo dejes y si no te has suscrito suscríbete, activa las notificaciones es importante que actives las notificaciones para que seas uno de los primeros en ver los videos cada vez que los suba y si no lo has compartido te invito a que compartas estos contenidos para que sigamos creciendo y también dale me gusta y haciendo eso aportas a este canal gracias por todo el apoyo que siempre me han brindado les invito también a seguirnos en nuestras demás redes sociales en Instagram, en TikTok y en nuestro segundo canal para darle consejo productivo en el segundo canal estoy trayendo buenos consejos para su desarrollo en la vida como les dije tengo la pelota de molinete en la mano si tengo la pelota de molinete en la mano es porque viene una gran sorpresa para esos pitchers que siempre están optando por entrenamientos favorables para aumentar de millas te invito a ti a que te quedes hasta el final del video para que disfrutes y para que te enteres de la rutina que voy a traer consejente a aumentar de millas y también te invito a dejarme un comentario sobre cuáles rutinas tú opinas que le pueden favorecer a un pitcher para aumentar de millas déjamelo abajo en los comentarios y voy a leer tu opinión aumentar de millas ya se ha convertido acá en una serie porque constantemente los prospectos me piden contenido para aumentar de millas y por eso estoy trayendo diversos contenidos relacionados a esto a pesar de que está basado en el mismo tema pero son diferentes métodos que estamos implementando porque si nos fijamos anteriormente les hablé acerca del fortalecimiento de las piernas que se requiere para aumentar de millas también les he hablado de diversas cosas de subir loma y diversos otros temas concedientes a aumentar de millas cada día le estoy variando un día le traigo una cosa para aumentar de millas otro día le traigo otra y seguiremos trayendo con la ayuda de Dios hoy tocó una rutina de molinete para implementar esta rutina te va a necesitar una pelota como la que yo tengo en la mano que es un molinete muchos no la conocen esta pelota es un poco más pequeña que la de softball y es muy buena para darle rapidez en el brazo a los pitcher la rutina que vamos a implementar es la siguiente vamos a lanzar largo por 20 días con esta pelota pero antes les invito a todos a que se fortalezcan bien el brazo para evitar cualquier lesión o para evitar cualquier dolor porque cuando el pitcher tiene su brazo bien fortalecido no le va a doler al igual que aquel que no lo tiene fortalecido esta es una rutina fuerte pero es una rutina que da grandes resultados si usted no aguanta en dado caso los 20 días puede optar por hacerla 10 días lanzando largo corrido día tras día y luego de que lance largo proceda a tirar golpen aproximadamente de 25 a 30 lanzamientos luego de haber lanzado largo lance largo puede lanzar con tiempo hay muchos que lanzan largo con tiempo y otros lanzan largo contando los lanzamientos por lo regular muchos ponen media hora una hora lanzando largo o si no lanza 50 o 100 picheos largo todo va a depender del método que usted implemente para lanzar largo pero debe ser un método que le motive a seguir creciendo a seguir avanzando que no sea un método limitado luego de que usted implemente el método que usted utiliza para lanzar largo lance golpen con esta pelota y haga esto de aproximadamente de 10 a 20 días dependiendo de cuánto usted resista y luego tome una semana de descanso del brazo del brazo solamente pero haga entrenamiento físico corra haga sprint haga agilidad con cono y vaya trabajando de poco la pelota chiquita y luego se pone radar y usted irá viendo la diferencia pero trate en cada lanzamiento ser intenso porque la intensidad es muy buena para el desarrollo del brazo hay muchos que no aumentan de milla porque hacen la cosa por hacerla si van a tirar largo tira la pelota muy suave usted tiene que llevar su brazo al límite y de esta manera usted verá que sus resultados vendrán hasta aquí fue este video espero que le haya gustado suscríbase activa la notificación que le guste y comparta y aparte del mal camino acérdese a Dios trate de hacerlo bueno porque Dios pagará cada uno conforme a sus obras recuerde que Dios en todo momento nos está mirando tanto para bendecirnos como también para castigarnos cuando lo ameritemos por eso les invito a hacer las cosas bien para que las bendiciones de Dios lleguen a su vida que Dios lo bendiga grandemente